Tres casos por dengue han sido confirmados hasta la fecha en el municipio de Santa Elena y eso mantiene alarmada a la población y a las autoridades de salud. Sí, llevamos tres casos, uno en la semana 3, el otro en la semana 6 y uno que se los dio en la semana 12, esta semana. ¿Qué lugares son? Los tres han dado en el barrio Calvario. ¿En el barrio Calvario? ¿Jóvenes o...? Oscilan entre las edades de... tenemos uno de 8 años y dos ya mayores de 35 años. ¿Ya tomaron las precauciones? Sí, ahorita se anda con el equipo trabajando en la campaña de batización para después proseguir a la fumigación. ¿Cuánto tiempo hacen el proceso de cuántas cuadras hacen de cubrir? Son 100 metros. Cuando lo notifican en las primeras 24 horas se ejecuta el plan de acciones. Este mega criadero de zancudo sería una de las causas del brote de casos, sin embargo, a pesar que se le ha solicitado a la alcaldía que le brinde tratamiento, esta no ha respondido. Y pienso que se debe a una cuneta que no está prestando ningún servicio y que acumula agua y que se ha convertido en un criadero de zancudo. ¿Ya se quejó con las respectivas autoridades de la alcaldía municipal? Sí, me he quejado con la unidad de salud y también me he quejado con la alcaldía municipal, pero no han dado muestras de voluntad para resolver el problema. ¿Usted hace un llamado entonces para que puedan...? Claro, yo pienso que es deber tanto de la unidad de salud como de la alcaldía municipal, ya que en el código municipal establece que la alcaldía municipal debe ser garante de la salud de los ciudadanos. Lo más lamentable es que este reservorio de agua se encuentra cercano a una comunidad educativa, la cual no está exenta de ser afectada por los zancudos que acá se reproducen. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.